hola mis amigos hoy voy a comenzar mi vídeo enseñándoles que está nevando mire mire qué hermoso no se está cubierto ahora casi todo mi patio hoy salió y eso salió hasta ahí dijo que va yo no vuelvo afuera así que y hoy como está un día para sopas y recuerde que estamos en el mes de las papas vamos a hacer unas ricas sopas de pollo y papas con vegetales así que comencemos y por aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a usar tenemos zanahoria y como pueden ver yo piqué esta zanahoria diferente le voy a enseñar cómo lo hice tengo por tengo pimiento rojo tengo media cebolla tengo aquí medio tomate medio tomate y por aquí tengo que ya está lavado y picado tengo por aquí también tengo como es el mes de las papas tenemos que tener papas tengo tres papas tengo un media taza de maíz tengo cuatro bajos picados una pechuga tengo un cubito de pollo y por aquí tengo esta medida que lo que voy a enseñar esta cucharita tengo comino orégano y pimienta ok aquí como pueden ver entonces que lo voy a enseñar tengo tres tazas de agua y aquí tengo una zanahoria que yo hice con las zanahorias para que me quedara así porque muchas veces a los muchachos no se la quieren comer porque la ven en pedacitos yo dije pero esta es otra forma otra opción de darle vegetales a los hijos y que se lo coman sin ningún problema con su pelador de papas un montador de papas vamos a sacar lo que son verdad los pedacitos de de zanahoria de esta forma y así verán ellos se lo van a poder comer sin ningún problema y sin complain así que usted esto es lo que hace igual lo podemos hacer con la papa pero esto yo lo hago cuando voy a hacer por ejemplo scramble egg y le digo me gusta echarle papa hago esto esto me lo enseñó Miss Rosa allá cuando estaba en Texas lo de la papa y yo hice lo de la zanahoria y dije bueno pues esto es lo que hacemos verdad esto así de simple esto es una zanahoria entera me puede echar media zanahoria si quiere yo creo que con esta que yo saqué ya es suficiente así que no voy a apelar más nada por el momento y voy a poner esta juntamente con la otra zanahoria que tengo por aquí van a ver qué ricas son esta sopa especialmente en el tiempo que estamos un tiempo de frío y que vamos a hacer con las papas la papas simplemente la cogemos y la picamos en cuadritos mucha gente dice y bueno porque tú picas en la mano me dio te acostumbré a picar en mi mano por años usted sabe dónde tiene que aguantar el cuchillo verdad no va a seguir por ahí cortando para que se corten los dedos y si es un cuchillo ahora que usted no conoce pues no lo haga yo porque yo cuando el cuchillo es nuevo realmente tengo más cuidado de lo normal porque me puedo cortar pero como ya yo conozco mis cuchillos pues ya lo hacemos de esta forma vamos a lavar lo que es la pava para sacarle lo que es el almidón ok y por aquí tengo déjame cambiar mi y lavar mi cuchillo regreso ok aquí tengo mi pechuga y con mi cuchillo famoso grandotote vamos a cortar nuestra pechuga es cuando ustedes pueden usar la carne vela que usted tenga en su nevera en su freezer está congelada puede esperar que se descongele un poco antes de cortarla a mí me gusta cortarla cuando está congelada pero cada cual verdad y vamos a cortarla en cubos la puede dejar en este tamaño si quieres pero yo la voy a cortar en cubitos como cortamos la papa qué y lo que vamos a hacer como ya nuestro pollo está lavadora vamos a poner nuestro apoyo a coser y luego enseñan como el otro procedimiento aquí tenemos nuestro apoyo vamos a ponerlo a cocinar lo que fue aquí tengo la que ir viendo vamos a poner nuestro apoyo y vamos a tapar vamos a ver que ese apoyo cosa alrededor de unos 10 minutos aunque voy a ponerle el cubito de pollo y las especias recuerde que es pimienta orégano y comino ahora vamos a dejarla que eso hierva y eso va a coger vela el pollo y los sabores de las especias y lo dejamos tapamos regresamos 10 minutos aunque ya nuestro apoyo al vídeo vamos a ahora añadir lo que son nuestras papas y y le había dicho hola que vamos a hacer las recetas con papas porque como ya estamos en el este es el mes de enero el mes de la de las papas todos se van a hacer varias recetas pelas con papas así que va a estar van a estar observando ahora como el proceso del mes pues vamos a estar haciendo las varias recetas hoy y últimamente como esto yo dije que en este año 2017 yo entré con más finura al hablar verdad estoy hablando con mucho más más fina y más mucho más caché muchas palabras nuevas así que en el comienzo de año y bon y si no y su nueva cómo le voy a llamar yo lengua ay 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 y bon pero qué pasó si española de la real academia española palabras nuevas así que mire y bon déjate de estar con vaina es que tú sabes cómo después por ahí las críticas y bon bueno no 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 en serio hablando en serio yo vengo muy recatada muy educada este año con una nueva forma nuevo estilo de hablar ya no tendremos a y bon la charlatana ahora vamos a tener la y bon la serie de vez en cuando haciendo una nueva receta para ustedes así que vamos a dejar verdad que nuestra papa hierva y mientras tanto vamos a ir cociendo nuestros vegetales mis amigos ahí estaba yo media de payasa verdad pero no es que yo le quería mostrar mira hoy lo que pasa que hoy aparte de hablar finamente amanecí con mi moño de lado mire esta cosita me la regaló Gina y me la puso cuando me puso esta violeta mire que yo le dije y me estaba cuando estaba en el baño yo me estaba bañando digo porque yo me baño toda la mañana eh a veces me baño en la noche cuando me baño por la mañana no pero cuando voy a grabar pues siempre me gusta darme mi bañito tal olorosa con perfume ese que me mandó maría sánchez maría gracias me encanta ese perfume que me regaló maría me fascina yo me voy a tener que comprar el grande porque ya ese chiquito como que no me va a durar así que voy a estar hablando prontivamente con maría a ver como consigo ese perfumito grande ok a donde vinimos vinimos verdad aparte de eximir mi moño porque yo amanecí con el moño de lado hoy yo me estaba en el baño y dije uy me acuerdo cuando yo estaba en la escuela yo cuando yo tenía como algunos 14 se acuerdan que la gente que vive en Puerto Rico los puertorriqueños saben que en Puerto Rico hubo un tiempo eh para los años 70 y se usaba mucho el moño de lado y la colita de caballo aquí en el lado se hacían dos moñitos y fui yo me voy a hacer en estos días dos moñitos así dos ramitos y me los voy a dejar porque Araceli me dijo hace dos trencitas me hizo el otro día dos trencitas me puse el bañuelo y se lo mandé voy a hacerme dos trencitas que esto aquí me las voy a dejar así como la línea maría no miren miren y estaba en el baño y dije agurdivirín y bonzivirín pero vos no te vas a hacer ese moñito que te hacía cuando tú eras una nena recordando esos tiempos esos tiempos de antes miren ay no pues me encantó mi moño ven tení esto en el baño allí y dije oye y bonzivirín miren miren con la bomba miren la bomba la bomba no está colorada está casi me lo quería poner violeta miren mis vegetales con mi sopa me lo quería poner violeta y le quería mandar un saludo a Dani Dani es el esposo de una de mis suscriptores voy a ir arriba a buscar el nombre de ella porque mi nombre ella es Vélez me acuerdo el nombre de él Dani pues se llama como mi compadre ella dice que él es él es fanático mío si ha hecho fanático no se pierde uno de mis videos Dani un besito a mi corazón y esta sopita dile a a tu amada compañera a a tu media naranja verdad a tu princesa que te haga estar o mira mejor dicho Dani como tú ves mis videos sorpréndela yo no sé dónde ven ustedes pero ya vieron le enseñé le voy a estar enseñando está nevando todavía eh mi hermano siempre viene a verme todas las mañanas verdad y tomamos café pero hoy no vino porque me dijo no 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 está nevando yo para tu casa no voy y a mí me gusta siempre que él venga yo le hago you know eh un desayunito le hago su sopita y esta sopita me yo se la voy a la mañana si viene no creo que venga tampoco porque hay mucha nieve hay bastante nieve así yo tengo allá como pueden ver la olla que puse lo que es la papa y el pollo estamos haciendo verdad estamos en el mes de las papas este y yo dije bueno vamos a hacer una sopita porque el día está para eso para comer unas sopas calientes y no 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 le había puesto esto en los ingredientes pero esto es motion esto es opcional no se lo tienen que poner pero como ustedes ya me conocen a mí lo que es el ajo el motion me me fascina me encanta y yo dije yo pero si tú tienes motion no hay en vez que te pierdas que te dañe verdad pues vamos a poner solo las sopitas total le da un gusto delicioso también así que vamos a hacer estas sopitas para este día de frío así que Dani este video es para ti para saludarte verdad y voy a comenzar a saludar todas esas quinceañeras verdad del mes de enero ya tengo dos o tres por ahí que me han dicho pero le quería decir a ustedes mis amores ustedes me dicen muchas de las suscritas me dicen mira mi hija cumpleaños pero tengo el nombre de la mamá pero no tengo el nombre de la hija simplemente una fue lo que me dijo mira mi hijo cumpleaños nueve años cumple ahora en febrero y me dio el nombre del niño estoy tratando de acordarme del nombre de su hijo pero miren esta que está aquí yo lo que os vengo diciendo es que estoy en Texas I will be mirita estoy hablando con el primo con el primo el primo no es no es miren el primo no es muy buena compañía ok el primo no es muy buena compañía pero lamentablemente verdad a veces me toca dar unos pasitos con él y ah él se llama Robinson ay miren 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 como es la gente en cuanto tú usted lo menciona se va yo dije que ando con el primo javito dijo me voy antes que esta me ponga por el piso miren se llama Robinson y cumpleaños en febrero así que a Robinson lo voy a estar felicitando en febrero ahora no simplemente no te voy a felicitar ahora por tu cumpleaños así que un besito para Robinson va a cumplir nueve añitos dios me lo bendiga así que yo nomas que me puse para hablar con usted un javito para decirle el moño mío porque como ahorita me hice la presentación de la introducción y lo que presenté fue la nieve pues dije no ya me tienen que ya me tienen que ver me tienen que ver regia bella y hermosa mmm así porque llegó el 2017 y por ahí vengo le dije desde el 2016 verdad que venía con cosas nuevas con eh nuevas manualidades nuevos retos verdad eh y realmente me están preguntando ya llevan dos años preguntándome y vos cuando vas a dar tu testimonio y vos cuando vas a hablar de tu vida y vos cuando ahhh ahhh jajajajaja pero sí llegó el año verdad en que voy a hablar eh de mi vida eh porque mucha gente verdad está interesada en conocer mi testimonio como eh conocí al Señor como fueron eh como fue mi vida extrañando a mi abuela y a mi madre eh y a mi tía Norma yo Pero yo digo que yo tuve una infancia maravillosa, tuve una madre estupenda, unos abuelos ni se diga, y una tía hermana, ¿verdad? Que ella es mi psicóloga, ella es mi maestra, ella es mi amiga, ella es como mi mamá, mi hermana mayor, ella tiene tantos títulos en mi vida Que realmente Norma es bien especial, bien especial, y también mi tío William, ¿verdad? Esas personas que no están en este momento, pues yo vivo en Puerto Rico, y estoy lo que he pedido por Puerto Rico para darle un beso bien grandote Un abrazo a Norma, a William, a Quique, ellos son los hermanos de mi mamá, y realmente la familia Rivera, ¿verdad? Mi mamá, es lo mejor que yo he tenido en mi vida No la cuento del otro lado, porque realmente yo nunca me crié con ninguno de los Torres No me crié con mi papá Y realmente mi papá fue Celestino Rivera, mi abuelo El cual realmente le agradezco mucho, ¿verdad? Todo su amor, todo su cariño, y a mi padrastro Realmente, yo lo quiero mucho, yo digo que ese es mi papá Mi padrastro, Guigo, ¿verdad? Roberto Rodríguez Él es el papá de mi hermano pequeñito, el que, ¿verdad? El que está aquí conmigo Yo siempre digo que Guigo es mi papá Es mi padre, y yo realmente Mire, padre no es el que engendra Y ya no soy, me perdonan, esto yo lo voy a decir así Padre no es el que engendra o el que tira un hijo al mundo Padre es el que cría, ¿verdad? Y a mí me crió mi abuelo Celestino Y después cuando era grande, ¿verdad? Estuve con mi padrastro Desde los 15 años, el que me enseñó a guiar la primera vez Y yo me encantaba guiar su carro Para tener un monstruo convertible Y me encantaba Y yo me lucía en mi convertible Y Guigo fue una persona respetuosa Yo no tengo ninguna queja de él Le digo, yo siempre digo a mi hermano Tu papá es mi padre Después de mi abuelo ¿Verdad? Él es mi papá Y yo hablo con él Él me llama, hablamos Nos reímos Y yo recuerdo siempre cuando yo le dije Me voy Él pensó que Me dijo, ¿pa' dónde? Y va a Estados Unidos Y hace ese tiempo que sale a Estados Unidos Que no lo veo Y Guigo Mi respeto, mis saludos Te quiero un montón Gracias Gracias porque Yo sé que si yo voy a Puerto Rico Y necesito un favor de Roberto Rodríguez Guigo Yo sé que lo voy a tener Sin ningún problema Así que Te quiero un montón Vamos a seguir porque yo Ya a veces hablo Y me pongo con megasante Me dan todo No, pero Vengo ahora muy De caché Muy de clase Así que No se vayan Regresamos con nuestra receta Ok, mis jóvenes Por aquí pusimos nuestro saltín Y vamos a poner Aceite de coco Ay, se me cayó Se me cayó Se me cayó El aceitito de coco El aceitito de coco Se me cayó Y un siri Por estar Ahí de De la Real Academia Española Ok, ya limpie Ya limpie Ok Lo primero que vamos a poner es Voy a poner por aquí La cebolla No voy a poner todavía el tomatito Vamos a ir por parte Voy a poner por aquí la cebolla Así Y lo que es el aceitito Mire, les gustan mis platitos Estos platitos me los regaló La dueña del chinchogueo Fuera de la isla Sabe que todos los utensilios Blancos que estoy usando Eran Cuando estaba el restaurante coreano Hasta que ya lo compró Entonces todo lo que había ahí Lo sacaron Me dijo llévatelo Y yo No me llevé todo Porque tiene una cantidad inmensa Pero Realmente Me encanta Me encanta Esa vajilla que me regaló Y cuando venga mi Mi hudanza Lo estoy poniendo ¿Verdad? En mi Perdón Dejame ver por aquí Voy a estar poniendo En mi mesa ¿Verdad? Una vajillita que me regaló En los machos El snack Ok Vamos a esperar ¿Verdad? Ahí huele Este Este Usted va a poner aceite de oliva Mantequilla Si quieren Yo estoy usando últimamente El aceite de coco Estoy media así Media No vegetariana Porque estoy comiendo carne Pero Pero ¿Verdad? Cocinando un poquito Diferente Y realmente Mucha gente dice Pues no le da el sabor a coco No No le da el sabor a coco Para nada Ok Vamos a poner El resto De los De los vegetales Menos El kale Ok Vamos a ir Usted ve La zanahoria Que se ve Mucho Usted va a ver Como poco a poco ¿Verdad? Cuando le demos Unos minutitos Entonces le ponemos Lo que es el kale Yo le voy a poner Ahora Lo que son Los motion Y si usted quiere Dar un paso Y no hacer esto Puede poner Todos los vegetales ¿Verdad? A el vino Pero a mi me gusta Coserlos un poquito Y de esta forma Mire Le voy a decir algo De esta forma Si usted pica La zanahoria Si usted quiere Hacer una ensala de papa Después la pica Más pequeñita Con el cuchillo Pero así finita Y los niños Se la comen Se ven en verdad En la obligación De comer el cebo Voy a ir poniendo Ahora Lo que es el kale Y si tiene espinaca Le pone espinaca ¿Ok? Entonces la espinaca También Y si tiene brócoli Le pone brócoli ¿Verdad? Una sopita Realmente deliciosa Usted va a ver Como el brócoli Ya dije brócoli El kale Va tomando Un color Más llamativo Porque estaba Medio Como que brilla Más Ahí está Vamos a dejarlo Ahí Unos minutitos Vamos a ponerle Un poquito De sal No le echamos sal No le echamos Pues le pusimos Un cubito Pero le pongo Un poquito De sal A los mexicanos Y esta copa No lleva El cofrito No lleva salsa Ahí está Ahora vamos a poner Ahora vamos a poner esto En Nuestro caldo ¿Ok? Vamos a moverlo Por aquí Apagamos Y ponemos todo ¿Verdad? A que termine de cocer Juntamente con el pollo Y la papa Ok Ahora vamos a poner Lo que es el maíz Y meneamos Y rectificamos ¿Verdad? El sabor Wow Yo lo que voy a hacer Es que como Espeso un poco Cocinando la papa Y el pollo La voy a poner alrededor Con una taza más De agua Ahí Y ahora Lo dejamos que eso Cocine ahí Algunos Cinco minutos más Porque recuerde Ya la papa Está blanda El pollo Ya se cocinó Y no hay que echarle Nada más Estas sopas Quedan blanquitas así Y son Realmente Deliciosas Ok Están Fabulosas No hay que echarle más sal Están perfectamente Vamos a dejar que De un elbol Contamos con algunos Dos minutos Apagamos Servimos Y disfrutamos Y si quiere Le puede poner Lo que es un chile serrano Yo le voy a echar a la mía Antes que comience a servir Voy a picarle Porque a mí me gusta Mi sopa Que queda un poquito picosa Porque al decir No se va a comer Esta sopa Créame que no Pero mi hermano Si Y su amigo Vamos a comer De esta sopa Así que yo le voy a echar Un chile serrano Es opcional Nosotros tiene que echarle Simplemente vamos a esperar Que desde el primer elbol Y apagamos Bueno Comenzó el vil Y yo le voy a echar Un matorrito Un manojito Perdón Un manojito Y voy a la lengua De Real Academia Española Que paso contigo Un manojito De espinaca Porque me gusta ¿Verdad? Que tenga mucho más verde Y más vegetal ¿Verdad? Si no tiene Pues miren No se lo eche Aquí tengo El chile serrano Este no le quite Las venas Ni las semillitas Pero no lo voy a poner mucho Así que lo pongo ahí ¿Verdad? Y lo que vamos a hacer Como ya Comenzó el vil Voy a apagar Y se va a tener Se va a terminar De cocinar ¿Verdad? O de coser Con El caliente De la hornilla Recuerde que Esa hornilla Tarda ¿Verdad? En apagar Y meneamos Y le pueden ver ¿Verdad? Los colores A este A esta sopa Realmente Déjenme decirle Mi hermano me dice Se puede Comer La sopa Igual como yo hice Unos vegetales Una pasta Con papa Que salió Precisamente Ayer Realmente El comer vegetales Poner vegetales ¿Verdad? Frutas Vegetales Hortaliza En su Diario En su comida diaria En su alimentación Pues Le viene bien ¿Verdad? Y yo digo Bueno Hay que hacer Sopas Hay que hacer comida Un poquito más Quítale un poquito De azúcar A las cosas Yo la hago así Usted en su casa ¿Verdad? Yo siempre he dicho A usted en su casa Esta es la jefa Usted la quemando Usted le quita Le pone Le añade De acuerdo ¿Verdad? A los gustos Y Mucha gente ¿Verdad? Que tiene diabetes Y que no puede comer Azúcar Pues Usted la cambia Por lo que es Esplenda Y vamos a estar usando Esplenda En algunas recetas Así que Mis amores Yo lo voy a dejar ahí Ya apague Y lo voy a tapar Lo voy a dejar ahí Cinco minutos Y silbo ¿Ok? Así que Regreso Con ustedes Bueno mis amores Y ya están Nuestras sopitas Vamos a servirla Vamos a coger De todo Un poquito Que rico Mira que rica Se ven estas sopas De pollo Papas Y vegetales Bueno mis amores Pues así quedó Nuestra sopita De papas Con pollo Y vegetales Miren Aquí le ven las papas Los pedazos De pollo Y No puede faltar ¿Verdad? En la dieta Del boricua Su aguacate Por aquí tengo Cilantro picadito ¿Verdad? Que lo voy a poner Por aquí Y Si le quiere poner Estra Serranito Por ahí también Se lo pone ¿Verdad? Y le ponemos Nuestro limón Eso es ¿Verdad? Así me la como yo Yo le estoy enseñando ¿Verdad? Como yo me como Mi sopita Así que Miren Vamos a ver Cómo quedó Esta sopa Deliciosa Vamos a ver Vamos a poner Mi cámara Porque yo tengo Que esperen Me tienen que ver Bueno mis amores Como pueden ver Está nevando Y qué mejor Que comerse Estas ricas Sopas De vegetales Papa Y pollo Estamos en el mes ¿Verdad? De las papas Y estamos haciendo Como le había dicho Recetas ¿Verdad? Elaboradas Con papas Así que estas Sopas Quedan Perfectas Para este Clima Aquí te estoy Dejando Un pequeño Videito Y al lado Te estoy dejando Las sopitas Para que veas Qué rico Y qué bien Caen estas sopitas Con este Weather Así que mis amores No te olvides Suscribirte Regalarme un like Compartir este video Con amigos Y familiares Y si eres nuevo Recuerda que todos los días Recibirán Digo Mientras me deje mi internet Porque hasta que no lo hace Bueno mis amores Quería mandarle un saludo A Gabrielito Que me mandó Una música Por el inbox Del Facebook De una composición Que hizo su esposa Se llama Fe Yo lo puse en mi página De Facebook Los que lo quieran ver Maravillosa Esa alabanza ¿Verdad? Hablada a tu vida Realmente Llena de poder Así que También quiero mandarle Saluditos a Lilian Vélez Ella es la esposa de Dani Ahorita no puedo decir El nombre de ella Porque no me acordaba Pero fui arriba Y luego busqué Así que Lilian Saludos a mi santa Y para Danielito También Daniel ¿Verdad? Daniel Vélez Así que Miren esto Así que Voy a enseñarles Las sopitas Bueno mis amigos Aquí estoy nuevamente Con ustedes Y esta vez ¿Verdad? Para saborear Y como yo no tengo Mesa todavía Pues de pie Vamos a ver Oh my god Mire Esta sopa está De show El pollo Los vegetales Y se le falta Mire esto Que raja De aguacate Mmm Mmm Está como Si fuera mantequilla Mmm Me lo como solito Así que Yo me quedo comiendo Esta sopita Mmm Porque como pueden ver Aquí Miren Aquí O aquí ¿Dónde me queda? Mmm Mmm Está super frío Ay Dios mío Esto es una bendición Dios nos bendice Grandemente Y este año Ha sido un año De bendición Así que Empezó Y yo se va a camantarme De whoopi Así que No pego Ay Ay No No Sigo comiendo Mi sopita Mmm Dios mío Bye Dios mío 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 Gracias por ver el video.